La automatización es sinónimo de modernidad y agilidad, optimiza los procesos, permite aumentar la productividad, reducción de costos y garantiza la eficiencia en los procesos industriales. Pero el impacto de todo esto va mucho más allá y está presente no solamente en la rutina de las empresas y las industrias, sino también en el hogar e incluso en los momentos de ocio. En la producción de energía, en el procesamiento de alimentos, en las oficinas, casas, en el arte y ocio, en la producción de insumos sintéticos, en la transformación de suministros naturales, en la calidad de vida, salud, bienestar, en hasta compartir innovación, tecnología y conocimiento. Smart cuenta con las tecnologías de automatización que dominan los procesos y hacen que las empresas e industrias sean más modernas y competitivas. Durante 46 años, Smart ha estado desarrollando e incorporando tecnologías en sus productos con el objetivo de suministrar al mercado de automatización soluciones integrales, avanzadas, prácticas, robustas y rentables. Tecnologías que son utilizadas en todo el mundo y que están presentes en varias etapas de la producción industrial, ya sea para medir, ajustar, controlar, operar y diagnosticar, proporcionando seguridad, confianza, amparados por el reconocimiento mundial de normas y certificaciones especializadas. Smart es una empresa de tecnología con decenas de patentes registradas en Estados Unidos en hardware, software, mecánica y procesos. Investigación, desarrollo e innovación de tecnologías avanzadas en electrónica, metalurgia, fusión y ciencia de materiales, utilizados en la construcción de sensores, transmisores, posicionadores y controladores. Todo esto para atender bien a las industrias en sus inversiones y preservación de su patrimonio. Y con el empeño en desarrollar nuevas soluciones, nuestros laboratorios están creando y testando las tecnologías del futuro. Con recursos integrados netamente digitales, moviendo, almacenando, transfiriendo y analizando datos en arquitecturas abiertas y sistémicas, tal como el mundo desea. De esta forma, Smart está atento a las demandas del mercado para seguir anticipando lo nuevo y así mantenerse pionero en los procesos y soluciones tecnológicas. Smart Technology Company Smart Technology Company Smart technology Gracias por ver el video.